hola a todos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal de nuevo yo soy Vic y hoy estamos otra vez en mi restaurante porque hoy vamos a hacer un club sandwich les voy a mostrar cómo lo preparamos aquí qué ingredientes usamos y pues todos los pasos que hay que hacer para tenerlo perfecto ricos sabroso y consentir a sus familiares obtener un buen artículo para poder vender en su negocio o local o restaurant les voy a mostrar aquí todo lo que necesitamos vamos a necesitar jitomate cebolla picante mayonesa tocino queso manchego jamón lechuga aquí nosotros usamos mucho el pepinillo y aparte una pieza de pollo pechuga de pollo para freír también vamos a usar tres piezas de pan blanco o pan de caja puede ser integral si ustedes gustan hacerlo así y también tres palillos para poder sujetar nuestros sándwiches ya cortados este sándwich se acompaña con papas y en este momento lo vamos a meter a freír mientras nosotros hacemos ya la preparación de este rico sándwich entonces vamos a ponerlas a freír y ya están trabajando ahí mientras preparamos lo demás vamos a empezar por colocar mayonesa a los panes lechuga jitomate cebolla pepinillo picante en la primera base vamos a poner una rebanada de jamón tapamos se me había olvidado la mostaza repetimos otra vez ponemos lechuga jitomate cebolla y ahora solamente picante porque ya pusimos pepinillos hace rato cortamos un poco 1 1 1 1 1 1 2 2 e 2 e Ahora mientras nuestro cuello se está asando, llevamos esto a la plancha. Paramos tocino. Paramos tocino. Paramos tocino. Ahora lo que hay que hacer es simplemente partir nuestro sandwich, lo tomamos firmemente y clavamos el cuchillo hasta abajo. De esta manera clavamos aquí, lo tomamos y ponemos en el plato. Queda así y ahora lo que vamos a poner son las papas francesas aquí adentro. ¡Suscríbete al canal! Y listo, así queda un delicioso y espectacular Club Sandwich. ¿Qué les parece? Tampoco no se ve bastante, bastante rico. Bueno pues vamos a llevarlo a la mesa para que ya lo disfruten y pues que lo califiquen. Muchas gracias por acompañarme a ver este video. Espero que les haya gustado la receta de este Club Sandwich que es delicioso, se ve muy rico y sabe muchísimo mejor. No olviden sus comentarios, dejar like al video, compartirlo, suscribirse a mi canal y si alguien lo prepara para su negocio porque le gustó la receta hágamelo saber por favor. Me va a dar mucho gusto saber que mi recomendación pues alguien la ha seguido y que le está funcionando muy bien. De nuevo muchas gracias, yo soy Vic y me quedo aquí disfrutando de un Club Sandwich delicioso. Hasta luego, sean felices, bye. Con permiso.